¿Qué es la identidad de los vehículos? ¿Qué es la identidad de los vehículos? En el interior de la bocina vamos a encontrar la entrada del cable de sonido, la conexión con la otra bocina y el poder. Aparte aquí en esta parte blanca, bueno perdón en este conector blanco podemos conectarle opcional, de manera opcional un buffer para volver este equipo de sonido un 2.1. El 1.1 viene siendo el buffer. ¿A quién le podrían interesar estas bocinas? Bueno, si tú no eres un hardcore en cuanto a sonido para comprar un equipo 5.1 que ocupe mucho espacio, estas bocinas ofrecen un rendimiento bastante, bastante bueno. Bueno, aparte de que, bueno, esto es muy evidente, son muy pequeñas, muy ligeras, inclusive al punto de poderlas volver portátiles hasta cierto punto. Y para quienes únicamente escuchan sus MP3 de manera casual o son gamers que realmente no están muy clavados en la onda de tener inclusive una tarjeta de sonido especial para sus juegos, pues estas son muy buena opción. Para la instalación de estas bocinas, bueno, no hay mayor ciencia, después de conectar el cable que va de esta bocina a esta, se utiliza este cable verde que va de la bocina y en el caso de esta laptop a la salida de audífonos que está de este lado. En el caso de una PC regular va conectado al mismo color verde, ya viene color code. Bueno, estas bocinas iTrick 2200 no cuentan con ninguna certificación como THX, únicamente tienen el Dolby Digital, que es, bueno, como el estándar ya ahora. Aunque en su relación de precio sonido es bastante buena, como podrán apreciar a continuación. Obviamente la prueba máxima es cuando tú las tienes en tu cuarto y puedes comprobar la acústica tú mismo con tus oídos. Pero, bueno, aquí estamos escuchando en este momento a un cuarteto de cuerdas interpretando a The Killers. Y la verdad es que la calidad de sonido es bastante, bastante buena. Bueno, amigos de lateral, pues estas fueron las iTrick 2200 de Creative. Es un producto, la verdad, bastante bueno por su relación de precio sonido. Tienen un costo aproximado en la calle de 700 pesos, inclusive las podrán encontrar más baratas si se ponen a rascar bien. Y pues espero que haya sido un producto de su agrado. Nos vemos en el próximo lateral. Si te gusta la onda de andar mezclando música, pues hoy te voy a presentar un gadget bastante interesante. Se trata de una mezcladora que te permite conectar cualquier instrumento o micrófono a la consola y grabar las canciones directamente en el iPod. También podrás mezclar música desde una Mac o una PC, pues cuenta con una tarjeta de sonido externa USB. Sin embargo, tendrás que esperar un poco, pues este aparato estará disponible para el mes de julio aproximadamente. Y se podrá adquirir a un precio de 180 dólares. Nos vemos mañana.